Cumplía el plazo para... Universidad de la San... ¡Mato! Por fin partió la esperada visita de Madonna a nuestro país. Esta noche la estadounidense actuó ante más de 60.000 personas en un estadio nacional rendido a sus pies durante todo el show. Mañana se realizará el segundo concierto en Chile en el marco de su gira mundial Sticky and Sweet. Aquí comienza Última Mirada. ¡Claro! Presenta Chilevisión Noticias Última Mirada Y vamos de inmediato a nuestro móvil con Alejandra Reyes en el estadio nacional. Alejandra, buenas noches. A ver si alguien puede sacar el habla después de este concierto porque parece que los dejó a todos con la boca abierta. ¿Es así? Ayer el nerviosismo y la impaciencia ya se estaba apoderando de los cientos de fans que llevaban horas en las puertas del estadio nacional esperando ver a Madonna. Pero todo se olvidó rápidamente a las 5 de la tarde cuando abrieron las puertas. El show comenzó con el británico Paul Oakenfold. Él se encargó de telonear a Madonna quien a las 9.45 de la noche salió a escena causando la histeria en los fanáticos. Con un sonido impecable y una puesta en escena impresionante, los asistentes pudieron disfrutar en la cerca de dos horas de concierto que por primera vez vio la reina del pop en Chile y que fue parte de su gira Sticky and Sweet. Este es el nuevo fenómeno de... Somos CNN Chile, una empresa CNN y VTR. Bienvenidos a una nueva rueda informativa en CNN Chile. Revisemos los titulares. Patricio Roséndez, el nuevo subsecretario del Interior. Hasta ahora se desempeñaba como jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. José Miguel Insulza está en Chile. El secretario general de la OEA aseguró que está dispuesto a ir a primarias presidenciales. No habrá despidos masivos en el sector financiero. Así lo declaró esta mañana el presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville. Fanáticos listos para el segundo concierto de Madonna en Chile. En las afueras del Estadio Nacional, cientos de seguidores esperan ver a la diva. El segundo concierto de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville. Antes de su segundo recital de esta noche. Violento asalto a casa de empresario. Maniataron a su hijo y robaron 15 millones de pesos. Insulza ya se considera precandidato presidencial y fija la fecha para ser proclamado. Sus definiciones en entrevista en Telenoche. Nuevo pomelo sour bauxa. Y la primera línea sour premium de Chile. ¿Y cuál es tu color? Con guante tú eliges. Presentan Telenoche. Hola, bienvenidos a Telenoche. Esta noche Madonna se despidió de sus fanáticos chilenos con su segundo concierto en un Estadio Nacional repleto. Pero un poco antes dio una gran sorpresa. Ensayó frente al público e incluso bajó del escenario para compartir con ellos. Algo completamente inédito en esta gira, según entendemos. Andrés Canulef nos va a contar más desde el Estadio Nacional. Andrés, estamos en contacto contigo. Sí, Daniel, buenas noches. Bueno, la visita de Madonna ya es histórica, pero ella la hizo aún mucho más especial. Cuando acaba de terminar el segundo concierto y el último que ofrece en nuestro país, tenemos las noticias de que Madonna a eso de las 5.